La arquitectura Yo pienso en la arquitectura 12 horas o 13 horas al día. Estoy despierto y a veces sueño con ella. Para mí no es un oficio, no es una profesión. Es una forma de vivir. Haber construido el edificio de la zona abierta fue una experiencia única, por muchas razones. Es de piezas prefabricadas y de muros de concreto cincelados. Fue una aventura hacer ese cincelado en todo el edificio. Todo el mundo creía que era una locura. ¿Cómo van a hacer un concreto después de cincelarlo? Fue una muy buena decisión. Cuando estaban en plena tarea todos los cinceladores, era un sonido de música concreta impresionante. Y usamos un agregado que al cincelar sale, se revela y da un matiz al acabado muy distinto de un concreto normal. Y fue un éxito.